Buscadores, seguimos, como siempre, dándoos herramientas útiles para que podáis navegar con la vida. Porque aunque el río a veces venga revuelto, si tienes un buen barco, si tienes una buena canoa, un barco con el cual poder navegar o una buena tabla de surf, siempre puedes superar cualquier tipo de problema. Y con ese objetivo hacemos espacios como el que ahora nos ocupa, que es el espacio de Graciela Rodríguez, como bien sabéis, excelente, vidente, medium, canalizadora, ritualista, que nos acompaña todas las semanas aquí en Pandora, el programa de los Buscadores. Graciela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis por Argentina? ¿Cómo va por ahí? Y mira, la de Argentina realmente está bastante delicada, ¿no? Porque justo estamos en el pico de la ola, pero la gente tiene que salir a trabajar, no están respetando las medidas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es lo que se puede. Hay que sobrevivir como sea, ¿no? Pero claro, la gente tiene que comer, ¿no? Pero está habilitado ya por el gobierno, como que algunos sectores empiezan a trabajar, pero lo que pasa es que están aumentando los casos terriblemente. Así que puede pasar, dicho por los políticos, ¿no? Se puede ir esto para atrás, a lo mejor cerrar algunos lugares, volver a abrir. La verdad que no es una buena señal, porque hay casos de mil, dos mil por día. Uf. De la pandemia. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Sí, y es lo que nos toca vivir y es lo que vamos a superar, obviamente. Hoy, con Graciela, vamos a hablar de predicciones. Sabéis que una, precisamente, de las facultades que tiene Graciela es la de la canalización, de poder prever la carividencia, poder predecir lo que puede pasar en un futuro. Y hoy Graciela nos va a traer dos predicciones que son, hombre, son... Por una parte hay una que es muy positiva y la otra, bueno, ni positiva ni negativa. Hay una teoría que corre, sobre todo, mucho por Sudamérica, que yo no la conocía, pero cuando me lo explicó Graciela yo no tenía ni idea. Pero hay una teoría que defiende que Luis Miguel, el cantante de boleros, el famoso cantante, Luis Miguel no es Luis Miguel. Ya que Luis Miguel, de verdad, murió hace unos cuantos años en Argentina. Y el Luis Miguel que hay ahora es simplemente, bueno, es alguien que lo ha sustituido. Graciela, ¿esto es así? ¿Qué predicción has tenido tú? ¿Qué has visto? ¿Qué has visualizado? Sí, es así esa predicción. Luis Miguel, lamentablemente, no es el Luis Miguel que conocimos. Fasizó acá en la Argentina por un... Yo veo como una operación de estómago. Pero ya sabemos, en la Argentina, ya se habla totalmente, más allá que yo lo siento, que lo que se dice es cierto, que, bueno, que él está muerto hace como 15 años y pusieron un doble, digamos, ¿no? Y acá el doble no se le puede ver la cara, cuando está en un hotel no se le puede ver a un costado, todo lo demás. Y yo presiento que esto es cierto. Eso es lo que te quiero decir. El Luis Miguel, no es el Luis Miguel de ahora. O sea, tú lo has visto, has visualizado, sabes. Por lo que tú canalizas, sabes que no eres. O sea, una cosa que dicen y otra cosa, lo confirmo. Eso es lo que te quiero decir. Pero tengo dos noticias buenas también. Venga. No todas son tan malas. Adelante. Tenemos, yo veo que de acá a dos años, aproximadamente, aproximadamente se encuentra la cura del cáncer y del SIDA. Aproximadamente en dos años. Y eso es muy bueno. Se encuentra la cura. La cura del cáncer y del SIDA. Pero de todos los tipos de cáncer. De todos los tipos de cáncer que hay en el mundo. No, de todos los tipos no. Alguno a lo mejor no. Pero ya se puede curar la mayoría de los cánceres. Qué bueno. En dos años. Encuentra la cura. Esto es para alegrarnos, no todo feo. Lo que pasa es que, bueno, uno no tiene. Pero si tiene o tiene algún familiar o algún amigo, es una cosa maravillosa que va a venir. Y alegría para tener más salud. Con todo lo que hemos pasado, esto es lo que nos regala Dios, el universo. Qué bueno. Bueno, pues mira, nos quedamos con esa noticia. Y el SIDA también, porque viste, el SIDA es una enfermedad que al final terminas moviendo el SIDA. Por más que hayan avanzado un montón de cosas. Pues está muy bien eso. Así que en dos años ya vamos a dar la cura definitiva, ¿no? Sí, bien. Pues me alegro mucho. Hombre, una predicción. Mira, es que estoy harto de tantas predicciones que hay por internet, que son todas catastrofistas que hablan de fin del mundo. Bueno, pues ya está bien que alguien nos diga una predicción positiva. Que en dos años hay una cura para buena parte de los cánceres que hay en el mundo y además una cura para el SIDA. Te felicito. Sí. Yo, Graciela, te felicito, porque yo estoy ya harto de tantas predicciones catastrofistas que eso no inducen al miedo y no sirven de nada. Así que me encanta, Graciela. Gracias. Claro, porque viste, hay que dar alegría a la gente también, ¿no? Porque esas son soluciones de Dios, ¿no? Así de claro. Que ponen al hombre ahí. Y te agradezco, Graciela, que seas valiente para hacerse también ese tipo de predicciones porque todos lo sabemos, ¿no? Si tú haces una predicción catastrofista, sabemos que un vídeo con una predicción catastrofista tiene muchísimas más reproducciones. Sabemos que es así, porque no es como funciona YouTube, es como funcionáis vosotros. Os encantan las noticias negativas. Y cuando veis ahí una predicción, la profecía del fin del mundo, la predicción se acaba el mundo en dos días, hosti, no paráis, no paráis de ver ese vídeo, de recomendarlo y compartirlo. En cambio, cuando alguien, por ejemplo, hace una predicción que dice en dos años se encontrará la cura contra el cáncer y el SIDA, pues seguramente no lo compartiréis tanto, no lo veréis tanto. Pero bueno, es normal porque al ser humano somos así, nos han acostumbrado a eso y hoy es lo que haya. Con esto no podemos combatir. Por eso, me gusta que hayas tomado esa decisión, Graciela. Gracias. Sí, aparte, ¿sabes qué? Yo puedo dar predicciones de lo que va a pasar, de un montón de cosas, pero estamos tan tristes con esto que ya nos está pasando, no solamente por la enfermedad, sino por la falta de trabajo, todo lo que pasó. Entonces, bueno, tenemos algo que nos levanta un poco, ¿no? Pues sí, claro que sí. Lo que están diciendo algunos, todo es realidad, ¿eh? Yo no estoy en contra de nadie. Pero lo que pasa es que vienen cosas fuertes. Entonces, bueno, vamos a levantar el ánimo, por lo menos con este cáncer. Es una bendición, ¿no? Nada mejor, Graciela, para levantar el ánimo, que te hagan un regalo, un buen regalo. Ya sabéis que Graciela tiene la sana costumbre de regalaros cosas en todos los programas. Y esta vez, Graciela os va a regalar una meditación a todos aquellos que le enviéis un mensaje de WhatsApp al teléfono que veis en pantalla, le enviáis un WhatsApp, Graciela os enviará una meditación titulada suelta el pasado y disfruta el presente. Que es la clave. Vivir en el presente, disfrutar del presente. Gracias, Graciela. Muy bien. No, al contrario. Aparte, no es mía. Aclaralo porque algunos se ponen locas. La gente, no es mía, pero es muy brillante esa meditación. Eso. Yo busco, ninguna meditación es mía, pero yo busco para que la gente logre sus objetivos más fácilmente. Porque, bueno, tenemos que vivir y seguir viviendo y la vida sigue y hay que buscar salero y lo hice más. Así de claro. Por cierto, os recuerdo el teléfono, porque ya sabemos que muchos no solo ven el programa en YouTube, sino que luego escuchan el espacio en iVoox, en nuestro podcast de iVoox, y claro, solo es audio. Por lo tanto, os voy a dar el teléfono de iVoox. El teléfono de Graciela Rodríguez, para, por si queréis hacer una consulta con ella o le queréis pedir que os envíe gratis esta meditación, ya que es un regalo, es el 911-2254-8294, 911-2254-8294, con el prefijo 54 delante, si la llamáis o la escribís desde fuera de Argentina, 0054 o más 54, el 911-2254-8294. Y ahora, Graciela, me gustaría abordar contigo el tema con el que hemos titulado el espacio de hoy contigo, que es cómo programar tu mente para el éxito, algo que nos conviene hoy por hoy más que nunca con todo lo que está cayendo. Graciela, ¿cómo programar tu mente para el éxito? Bueno, para la prosperidad también, ¿no? Eso mismo. Y el éxito, nos tenemos que programar para el éxito si vos querés, porque hay gente que no quiere, ¿viste? Está cómoda, está en un lugar de comodidad. Y también para la felicidad y la prosperidad. Hay algo que muchas veces nos están bloqueando desde la infancia, que, bueno, hay gente que no tiene prosperidad, que no tiene éxito, que todo le sale mal. Entonces, hay que saber por qué vino eso. Generalmente, viene de nuestras madres, que lo subieron de sus abuelas, en el sentido de decir, vos sos un inútil, vos no servís para nada. Pero no lo decían con maldad. Lo decían como un reto, ¿no? Y yo me acuerdo cuando, yo creo que lo comenté, cuando era chica mi mamá me decía, cuando estaba flaca, come, come. Y después me decía, no comas, no comas, cuando engordaba, ¿viste? Eso que tengo, soy grande y todavía no tengo en la mente. Y no porque mi mamá haya sido mala, ¿no? Entonces, hay que cambiar esta energía para tener éxito y aprender a perdonar. Porque a veces tenemos frases, generalmente de nuestros padres, y nosotros merecemos lo mejor. Para eso vinimos a este mundo. Cuando tú creas un camino en la vida, cuando vienen cosas negativas, pensamientos negativos, no pienses, eres un inútil, no servís para nada. Cosas que a veces los padres nos dicen sin tener la psicología que nos enseñan ahora, ¿no? Entonces, niega eso y empieza a pensar en positivo. Soltá, tenés que empezar a soltar todos esos pensamientos y perdonar. Sacar todos los pensamientos negativos y tener éxito en tu árbol de la vida. Perdón, estaba un poquito... No te preocupes, toma agua si quieres. Porque tú, por ejemplo, Graciela, para tener el éxito que tienes, ¿cómo lo haces tú? ¿Cuáles son tus trucos? ¿Qué rituales haces para tener el éxito que tienes? Bueno, eso que me consulten. Es muy personal. Eso no lo comporto. Bien, bien. Pues que se quede ahí para la imaginación. No, pero en la mente siempre no. Pero en la mente siempre pienso en positiva. He pasado momentos duros y sin embargo pienso en positivos. Y eso me saca adelante. Siempre. Y tener confianza, ¿no? Confiar. Perdón, me tenía un poquito de tos. No te preocupes. La confianza, saber que todo saldrá bien, saber que el universo siempre tiene algo mejor para ti. Si tienes esa confianza y te la crees... Yo pasé un momento muy delicado con el fallecimiento de mi mamá. Yo decía, ¿cómo voy a sostener el gasto diario, no? Porque es un gasto extra. Más bien que uno le da todo en ese momento. Y nunca me faltó la plata. Nunca me faltaba la plata. Siempre estaba. Es como que nacía de un árbol, no sé. Hasta ella tenía plata guardada que yo justo en ese momento me había atrasado por las expensas porque primero estaba mi mamá y en su cartera me dice antes de morir, mirá que tengo una plata de un crédito que saqué y era justo la plata de las expensas. Así que te digo que Dios hace milagros. Cuando uno tiene fe, todo se da. Ahora, cuando vos estás no tengo plata y no voy a salir de esta. No, así no. Así no salimos, ¿eh? Así de claro. Por eso de lo que hablé hay que tener el éxito metido adentro, ¿viste? Yo puedo más. Yo puedo más. Yo puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Viste? Para mí eso es esencial en la vida. Así de claro. Pude en situaciones difíciles pero nunca me faltó nada. He tenido mucho más, he tenido mucho menos como la sed es la vida, ¿no? Más en la Argentina. Pero siempre he salido adelante. ¿Sabes qué? Y estamos aquí. Hemos llegado hasta aquí y nunca nos ha faltado de nada. Así de claro. Por eso que confiar. La vida siempre provee. Así de claro. Es la confianza en la vida. Y si tú confías en la vida la vida confía en ti. Es también relajante. La plata llega. No sé si me entiendes. Relax. Relajación. La plata llega. El dinero llega. Relajación en el sentido de que bueno, me desprendo del dinero total ya va a llegar. Claro. No es que no quieras el dinero. Hombre, lógico. Pero no te obsesiones con ello. No te obsesiones porque es peor aún. Graciela, tengo muchas consultas para ti. ¿Quieres que pasemos a las consultas? Bueno, bárbaro, acá estoy. Venga, vamos para ello. Sí, sí, como vos quieras. Tenemos, por ejemplo, a Erika. Erika nacida el 15 de noviembre de 1973 y pregunta ¿Cómo me va a ir para comprar una casa? Mira, justo le salió la mudanza. Lo voy a ir muy bien. Se separa en yo calculo que en tres o cuatro meses le viene la oportunidad de comprarse la casa y salir de donde está. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? Más o menos. Dentro de tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses. Erika, pues ya lo sabes. Tres o cuatro meses. No, no, mucho. Ni siquiera son tres años. Y cuando pase vienes aquí y nos lo cuento. Que nos avise. Eso mismo. Noa Guzmán dice Hola Graciela nací el 7 de enero de 1980 y quiero saber por qué siempre me va tan mal en la economía. Siempre estoy luchando para tener dinero. No he conseguido nunca trabajo estable desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me puedes ayudar? Gracias. Mira, yo lo que te asesoro es lo que veo. Vos sos un triunfador una persona que se esfuerza para triunfar pero te hicieron un corte un hombre. Dices en algún momento tuviste algún amigo algún conocido o tuviste un trabajo y un compañero eras tan eficiente que te cortó y bueno a partir de ese corte que tenés hecho no podés avanzar en la vida porque es un corte en el trabajo no en otra área de la vida. Esto ya que vino a este tema me gustaría aclararlo que hay muchas muchas colegas mías que hacen trabajos y son muy buenas pero hacen en todas las áreas hay que identificar el área porque si no se caen las otras áreas ¿entendés lo que te voy a decir? Sí, sí. Como siempre digo lo mejor es hay que liberar el área del trabajo y no tocar el amor no tocar nada. Lo mejor en este caso yo creo que es que no se pueda en contacto contigo Graciela para que le abras los caminos en su relación con el digno porque veo que lo necesita. Hay que hacer una limpieza energética protegerlo como un bebé porque quedas limpio y abrirle los caminos en todas las áreas de la vida. Genial. Pues ya sabes Noa si quieres realmente cambiar tu situación abrir tus caminos ponte en contacto con Graciela que te explicará cómo hacerlo el teléfono que ves allí en pantalla Más consultas tenemos a Miriam Miriam Droguet dice nací el 12 de noviembre de 1963 y te dice estoy sin trabajo ¿me llegará un trabajo? Sí te llega y te digo ¿dónde? En un estudio de abogados como que si fueras un asistente una cosa así y vas a ganar buena plata y vas a hacer un viaje te cambia la vida a partir de septiembre Qué bueno Pues ya lo sabes a partir de septiembre te llega un trabajo y será en un bufet de abogados Ya está No hace falta decir más Ustedes dicen bufet Nosotros no decimos bufet es cierto Bueno despacho, gabinete se puede decir de muchas maneras y cuando eso pase vienes aquí y nos lo cuentas que es importante que compartas el testimonio como de hecho hacéis también siempre que podéis Adriana Rivero dice Hombre, comentario importante la verdad dice Alex Qué guapura con la camisa roja Ah, ¿viste? Gracias Adriana Es que sí Acá hay una canción que se llama El matador El matador, sí Así estás vos Está mal que lo diga que yo no diga pero así es Adriana Qué hermosos esos colores Tienes un buen criterio estético no es que no te puedo decir más Admiro tu buen criterio Julia Espinosa No, te queda bárbaro Julia dice Sí, qué quieres saber Julia nació el 30 de diciembre de 1956 y pregunta ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir? Corazón Hermosa A ver ¿Cómo me va a ir? En general Mira, en general le va a ir muy bien tiene que resolver un tema de papeles y ¿Sabes qué le viene? Un hombre que la va a sediar como un amigo de ruta ¿no? Que aunque no pase nada ¿Cómo te puedo explicar? Que vayan a un cine que vayan a cenar como un grupo de amigos le viene esa la palabra que son seis amigos y que no se queda sola por más que tenga marido viste que a veces los maridos a esa edad no tienen sus amigos o no quieren salir pero ella encuentra un grupo de amigas Muy bien Muy asediada va a ser Muy lindo lo que le viene Qué bien Pues Julia cuando eso pase vienes aquí y nos lo cuentas Charlie Por supuesto Carlos Carlos Alberto de Argentina nacido el 29 de marzo del 82 dice Graciela dice hace ocho años que estoy solo las cosas no avanzan trabajo un montón hago meditación pero nada sucede estoy solo ¿Qué le podemos decir a Carlos? Bueno, mira amigos tiene lo que le falta en la pareja de la mujer tiene que tener templanza y ya va a aparecer pero estás bloqueado por tus amigos te absorben mucho y no te dejan ser sos un hombre muy divertido Pues oye si es un hombre muy divertido del humor al amor hay un paso Sí, por eso Así de claro Francisco Cortés nacido el 26 de febrero de 1963 Dice ¿Cómo va a seguir mi situación económica? Ahora mismo está muy complicada Muchas gracias Graciela Bueno, mira si estás muy triste por tu situación económica tenés que salir de esa tristeza viste que hoy hablamos del éxito que es personal también ¿no? Entonces en 6 meses vas a estar mejor vas a estar bien porque vos te deprimes mucho estás en una actitud negativa en 6 meses se te va a dar una oportunidad y vos mismo vas a ir transmutando eso Si necesitas ayuda acá estoy pero si no en 6 meses salís adelante Noemí Cisneros desde México dice Graciela ¿qué debo hacer para que prosperen mis negocios? Nací el 9 de diciembre del 70 Bueno acá ella tiene luchas por una persona que trabajó en su local o donde trabajaba ella no sé por qué dice local pero las cosas en 4 meses le van a ir bien pero hay que acordarse tenés que ser precavida guardando plata pero te va a ir muy bien vas a salir de este bloqueo que tenés energético bueno si no consultame ¿no? porque es pero te sale el sol ¿no? o sea como que después de las luchas como vos decís siempre sale el sol ¿no? Así de claro te robé la frase Más consultas para Graciela recordad que estamos en directo tenéis el chat del programa para consultar con ella Diego Navarro Franco dice tengo una consulta de mi novia su nombre es Ana Sofía Sotil Barceló y su cumpleaños es el 8 de enero del 89 su consulta no encuentra estabilidad económica y querría saber a qué se debe muchas gracias mira se debe que ella también es re inestable pero tiene un problema de salud ella que tiene que ir al médico no es nada grave pero es para médicos no es para nosotros y eso la estabiliza a veces no se le duele la cabeza a veces le duele tiene problemas de hígado y entonces yo te sugiero que vaya al médico porque eso a veces se siente mal ella y por eso no está como estabilizada médico al doctor o sea no te digo al doctor doctor entiendo pues ya lo sabes haz caso a Graciela si necesitas más información ya sabes que también puedes contar con su apoyo con su consejo llamándola a ese teléfono que ves ahí en pantalla el 911 2254 8294 con el prefijo 54 si le llamáis o le escribís al whatsapp desde fuera de Argentina 0054 o más 54 y el 911 2254 8294 también la encontraréis en facebook en si buscáis por Graciela Rodríguez Graciela antes de irnos como es habitual la predicción de los oráculos ah mira esta predicción está hermosa va a mí me gusta si observas que reaccionas con enojo o oposición ante alguna persona o circunstancia recuerda que solo estás luchando contigo mismo la resistencia es la reacción defensiva ante situaciones de viejos sufrimientos cuando renuncies a ese enojo te curarás y entonces cooperarás con el flujo del universo soltar es la consigna soltar es la consigna fluye con el universo deja tus asuntos en manos de Dios como lo suele decir y todo fluye y todo se soluciona Graciela muchas gracias por estar en Pandora un beso hasta el lunes que Dios te bendiga